El comicio se está desarrollando con toda normalidad, dentro de una fiesta de la democracia, que es lo que corresponde que suceda en la provincia cuando vuelven a elegir las autoridades provinciales, además de las autoridades nacionales del presidente de la República. Hay un buen clima, no solo social, sino clima en la provincia, no tenemos lluvia, si hay clima atmosférico, no tenemos lluvia en casi ningún punto de la provincia, y hay una afluencia masiva de los votantes. Yo creo que el santiagueño quiere, ahora que en la etapa de normalización institucional de la provincia, ya cumplimos en este año y medio la etapa de normalización económica, presupuestaria y de poner Santiago de P.I. en marcha, estoy muy satisfecho de que se llegue con absoluta tranquilidad y normalidad a la instancia de normalización institucional. Llegamos a una provincia con todos los salarios al día, con las obras públicas en marcha y los contratistas al día, sin haber perdido ningún día de clase en el año 94 y 95, con los planes de asistencia social funcionando, con la infraestructura que se le está haciendo a la provincia, en agua potable, en luz y en caminos, para que pueda producir en marcha y con equilibrio fiscal. Y ahora la última etapa que corona esta acción es la normalización institucional de Santiago de la Este. Gracias por ver el video.